Captan al ladrón robando celular a un niño. Una cámara de seguridad capturó este momento ocurrido en Piedras Negras, Coahuila. El menor caminaba detrás de su madre cuando el ladrón llegó por atrás, arrebató el teléfono y salió corriendo. Elementos de seguridad pública detuvieron al ladrón con el teléfono robado y devolvieron el equipo del menor. ¡Gracias por ver el video!